Televisión y Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Esto, Auditorio, es Espacio Ciudadano Es un programa que transmite MVM Televisión a través del canal 152 de Cable Y usted nos puede seguir totalmente en vivo A través de Internet de Espacio Ciudadano Es un programa que usted ya identifica Y lo conoce muy bien Porque aquí solamente traemos temas De interés social Los puntos de vista de todos los sectores En torno a un asunto En específico Hoy vamos a estarle Llevando hasta el monitor De su televisión Seguimiento a este caso Al caso de los cuatro profesores de la sección 22 Detenidos hace ya 15 días Aquí en la ciudad de Oaxaca Y trasladados al Estado de México Internados en el penal del altiplano ¿Qué es lo que ha pasado en el aspecto legal En torno a estos cuatro maestros? ¿Cuál es la situación que se les está presentando en este momento? Les recuerdo que los familiares De los cuatro maestros detenidos Habían denunciado por ahí una serie de situaciones Que violentaban los derechos humanos De estos cuatro maestros En el primer plano Pues no se les permitía La visita El ingreso a este penal La comunicación con ellos Incluso denunciaban Que a la parte defensora A los abogados Tampoco se les permitía el acceso ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo han resuelto las autoridades? Este tema Bueno, pues hoy lo vamos a estar abordando Antes que nada le recuerdo auditorios Si usted quiere comunicarse Quiere tener interacción con nosotros Hay un número telefónico La línea en directo es el 205-6300 Para mensajes de texto 951-172-5797 Y antes de entrar de lleno al tema Pues quiero mandarle mis condolencias A la familia del reportero del periodista Fausto Reynaldo Sánchez López Mejor conocido en el medio como Fausto Rey Este es un hombre que en sus inicios Dio cobertura a la llamada nota roja A la sección policiaca Después de ahí evolucionó Brincó al aspecto deportivo A este tema se dedicó muchos, muchísimos años Y finalmente los últimos años de su vida Se los dedicó precisamente a la cobertura Del tema político Descanse en paz Nuestro compañero Fausto Rey Fausto Reynaldo Sánchez López Desde aquí Y nuestras condolencias a su hijo A su familia Su hijo Julio César Sánchez También reportero de uno de los medios De comunicación del estado de Oaxaca Y bueno, vámonos Recio Vámonos tendidos con este tema Que hoy le comentaba Vamos a estar conociendo El tema de los cuatro profesores Detenidos en el penal del altiplano Por eso le doy la más cordial bienvenida Licenciado Jerónimo Martínez Ambrosio Secretario de Asuntos Jurídicos De la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Licenciado, bienvenido, muchísimas gracias Un gusto poder saludarlo También nos acompaña Beatriz Picasso Pérez Hermana del profesor Efraín Picasso Pérez Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos Y también recibo con gusto A José Luis Orozco Matus Hermano de Juan Carlos José Luis, bienvenido Un gusto poder saludarlos Y por supuesto también escucharlos Antes que nada, auditorio Le comento rápidamente Ya tuvimos oportunidad de platicar Con algunos otros familiares De estos profesores Y después de esto hubo por ahí Algunos temas Que inquietaban al auditorio Nos preguntaba una persona, por ejemplo Por qué le dábamos voz a los profesores Que por qué les permitíamos Tener tanto tiempo en este programa Les recuerdo que este es un programa Totalmente plural En donde escuchamos todas Todas las voces No tenemos por qué restringir Absolutamente a nadie Hemos escuchado a las autoridades Hemos escuchado también A parte importante de la sociedad Y es momento también De que escuchemos la postura Que tienen los familiares De estos profesores Y por supuesto a la defensa Licenciado, 15 días De la detención De estos cuatro maestros ¿Qué es lo que ha pasado Después de este tiempo? Bueno, en primer lugar Quisiéramos estar En la condición De hacer saber al auditorio A las poblaciones Comunidades de Oaxaca Que han conocido Parte de la trayectoria docente De los hoy cuatro detenidos Porque de manera inicial La violación a los derechos Ciudadanos A los derechos laborales Y hoy a los derechos procesales Que tienen en cuenta Los detenidos Pues ha sido flagrante Para nosotros Es muy incómodo Estar en una situación De defensa Y darse cuenta Del papel Del funcionamiento Que tienen los órganos jurisdiccionales Para el efecto De los procesos penales Este Sí es muy importante Recalcar que los compañeros Han tenido una trayectoria Docente En primer lugar Este Porque pues Han estudiado Para eso Se profesionalizaron Para eso Y han estado Desempeñando Su labor docente Al lado de alumnos Estudiantes De niños En diversas comunidades Del estado de Oaxaca Y eso Nos hace sentir No únicamente Los orgullos Sino también La posibilidad De que en la misma defensa Obren Testimonios Obren Referencias Amplias De estas prácticas Docentes De nuestros compañeros Que hoy El estado mexicano Se ha tomado El atrevimiento De señalarlos Como responsables De supuestos delitos Lo cual desde luego En el mismo proceso Se advierte Que no lo están Fundando debidamente Este Hoy que ya Estamos conociendo Desde el día de ayer A primeras horas Los autos De formal prisión Para el compañero En particular El compañero Juan Carlos Orozco Mata Matus Perdón En este sentido Ya estamos Nosotros En el diseño De la ruta De la defensa Que se inició Desde un inicio Que nos enteramos De la detención De los mismos Ocurridas Durante las horas Últimas Del día 28 Y primeras Del día 29 En esas circunstancias Entonces Nosotros Estamos En la disposición De demostrar Que los delitos Por los cuales Supuestamente Los están acusando Son además De falsos Mal Procedimentados Porque Desde la averiguación Previa Se notan Las incongruencias Se advierten También Las inconsistencias De los elementos Legales O atribuibles A tales o cuales Delitos Y que desde luego Estamos en el plano De defender Precisamente Para tomar Un poquito más De contexto De los acontecimientos De esas detenciones Están los familiares Hoy presentes Por supuesto Y claro Que me gustaría Conocer El punto de vista La opinión De ellas De ellos Beatriz Picasso Pérez Hermana De Efraín Picasso 15 días De la detención De este profesor ¿Cómo se da El arresto De él De acuerdo Con lo que Hemos platicado Con algunos Otros familiares De los profesores Hubo excesos Hubo irrupción En algunos domicilios Hubo abuso Por parte De la policía Al momento De la captura De estos maestros Sí Buenos días A todos Los que nos Escuchan Y gracias Por esta posibilidad De expresar Nuestro Nuestro sentir Que es la indignación Ante este suceso Que ocurrió En el caso De los cuatro Compañeros profesores Y en particular Pues mi hermano Efraín Picasso Pérez Como bien Dijo el licenciado Del jurídico En el caso De mi hermano Pues es un docente En la licenciatura De educación física Tiene la licenciatura En el nivel medio superior Con la especialidad De geografía Más de 20 años De servicio Y bueno Su militancia Dentro de un sindicato Perteneciente A la sección 22 Los principios De nuestro movimiento Que es la defensa De la democracia De la justicia Y por consiguiente Actualmente La defensa De la educación pública La defensa De los derechos Laborales Y sindicales Pues Le permitieron O le dieron La oportunidad A la base De tenerlo Como representante De su sector Del sector estatales Pertenecientes A valles centrales Dentro de la estructura Del comité ejecutivo Como auxiliar De organización ¿Por qué hago mención De ello? Porque Uno es Que forma parte De una estructura Del comité ejecutivo Seccional Dentro de sus funciones Está el de informar Todos los acuerdos Todas las tareas Que emanan De nuestros máximos Órganos de dirección Como es la asamblea estatal En un segundo momento Pues es la organización Y la coordinación Con toda la base Trabajadora De su sector Para operativizar Pues efectivamente Los diferentes Acuerdos Y tareas Que emanan En estos órganos De dirección En ese sentido Pues él Se ha venido Desempeñando Como sectorial De estatales Ya por tres años Y que efectivamente El día Veintinueve De octubre Aproximadamente A la una y media De la mañana Tenemos la información Los familiares Y en particular Yo su hermana De que acababa De ser levantado Él, mi hermano Se encontraba Con un familiar El cual Pues él De alguna manera Nos vino a A narrar estos hechos Que consta De la siguiente manera Los dos se encontraban En su vehículo En su vehículo particular Cuando fueron Insertados Por una camioneta blanca Con sujetos Vestidos de negro Quien sin presentar Ninguna orden De aprehensión Ninguna identificación De quienes se referían Pues se dieron El lujo Con violencia De extraerlos Del vehículo Y ambos Subirlos A esta camioneta ¿No? Queremos decir Que en este inter De levantamiento Porque en ningún momento Fue una orden De aprehensión Eso lo queremos Dejar claro ¿Por qué? Porque fueron Este Retenidos Con lujo de violencia Violencia física Que es a través De golpes En algunas partes Del cuerpo Y de antemano El hostigamiento Y la intimidación Psicológica ¿No? Con frases Antisonantes Y de hostigamiento Que tiene que ver Con que hasta aquí Les había llegado Su momento Con el hecho De que se olvidaran Ya de la familia De que no hicieran Ningún intento De resistencia De lo contrario Pues en ese momento Prácticamente Ya no la contaban ¿No? Permítame hacer Una pequeña pausa Auditorio Regresamos de inmediato Al canal 152 de Cable Esto es Espacio Ciudadano Y por supuesto Que es un programa De MVM Televisión ¿Quiere usted Interactuar con nosotros? Hay dos cuentas En Twitter Una en Facebook También Para que lo haga Propónganos también Algunos temas Algún asunto Que tenga usted Que le preocupe Ahí en su En su colonia Ahí donde usted vive Vamos a abordarlo De inmediato Tan solo es cosa De que usted Nos haga saber Y nosotros acudimos Muchísimas gracias Vamos a hacer una pausa Regresamos de inmediato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!